Si te gusta la música de videojuegos y si te interesa descubrir cómo de esto Llegamos a esto Entonces te invitamos a escuchar el podcast del Beat a la Orquesta En este podcast conocerás más sobre la música de videojuegos desde sus inicios hasta la época actual También conocerás las nuevas propuestas de músicos independientes y artistas que basan su trabajo en los videojuegos Si eres un fanático de los videojuegos y si te gusta su música Te invitamos a que escuches los próximos 30 minutos En donde disfrutarás desde los temas más conocidos hasta lo menos escuchado sobre la música de videojuegos FITからオーケストラへ ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de vuelta Y pues el tema que acabamos de escuchar fue Pues ya se imaginarán ¿no? Es el tema que escuchamos Que se llama Don't Be Afraid Este tema pues es correspondiente Originalmente al tema de batalla de Final Fantasy Y pues es extraído de un álbum Que se llama Distant Words Music from Final Fantasy Editado en el año del 2009 Y que pues prácticamente es una grabación editada De lo que es la gira Distant Words Obviamente pues ya saben por qué escogimos esto ¿no? Aquí en México en este mes de marzo En unos cuantos días El 12 de marzo Se va a dar a lugar Este En el Auditorio Nacional El concierto de Distant Words Music from Final Fantasy Y pues pues es prácticamente es Algo muy histórico En cuanto a la música de videojuegos Y que pues no podíamos dejar de pasar Aquí en el podcast Al tratarse de un podcast de música de videojuegos Pues también nos vemos un poquito orillados A hablar de este tema que es muy importante Sobre todo también a mí me interesa mucho Pues no vamos a platicarles Pues lo que se escucha tanto En todos los medios Porque pues es información Que pues ya conocen perfectamente Y que pues se encargan ¿no? De estarlos manteniendo bien informados Respecto a la realización de este evento En sí Lo que nosotros queremos platicar En este capítulo Dedicado a este evento Que se va a dar en México Pues es un poquito El background de la historia De cómo se ha transformado Esta gira de Distant Words Este Cómo ha empezado también ¿no? Hasta llegar a este punto En el que pues ya la música De Final Fantasy Por fin pudo trascender continentes ¿no? Casi casi como lo menciona El propio título ¿no? De 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 la gira ¿no? Distant Words Que originalmente Está inspirada en lo que es El videojuego Final Fantasy XIII Pero pues conjuga muy bien También ¿no? De cómo la música de videojuegos Pudo salir de Japón Después de casi 30 años Y poder ser disfrutada En otras partes En otras partes del mundo Entonces La selección que tenemos Es hecha sobre este álbum Que pues es Casi casi también Los orígenes de esta gira ¿no? De de Final Fantasy Pero pues si nos remontamos Más al pasado Vamos a encontrar Cosas muy interesantes Que Bueno La primera vez Que se editó Un concierto de Final Fantasy Fue en el año de 1989 Con la suite de Final Fantasy Un concierto que fue Otorgado solamente A aquellos que Obtuvieron un juego O un este Suplemento Bueno Fue como un suplemento especial A través de un sorteo En donde Quienes compraron La segunda parte De Final Fantasy ¿O cuál señor Tomás? Sí La segunda parte ¿verdad? Este Tuvieron La oportunidad de concursar Para ganar boletos Para esta presentación En donde pues el propio El mismo Perdón El mismo Nobobo Ematsu Estuvo presente Y pues fue también Como platicar ¿no? Acerca de La realización de la música De Final Fantasy Y que pues eran Los orígenes Los inicios ¿no? Y después ya apareció En los Orchestral Game Music Concerts Y bla 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 Vamos a Tenemos tiempo todavía ¿Sí? Ok Entonces Seguimos platicando Un poquito Posteriormente Ya les comenté Vienen los Orchestral Game Music Concerts Se realizan también Los eventos Estos eventos Durante cinco años Y pues la música De Muematsu Nobuo Ya empezó a trascender Más En conjunto Con los demás Compositores Y es hasta el año 2002 Que se hace Un evento Exclusivo De Música orquestal De la música De Final Fantasy Con el álbum Que se llama 2002 02 20 ¿no? Este álbum Lo recuerdo todavía Cuando teníamos Nuestro primer proyecto De radio Internet Por ahí Cuando la conexión Era de 56 KBPS Tuvimos ese concierto Ya tenía relación Con Japón En aquel entonces Y teníamos un proyecto Que se llama J-Pop Mekishko Y pues ahí tuvimos Una especial Una transmisión Especial De este concierto Vamos a Seguir escuchando música Y vamos a Dar más detalles De cómo se realizaron Estos conciertos Regresamos Y lo que vamos a Escuchar a Continuación Pues es Un tema Muy Este Latino No muy Latino Sino que muy Español Muy acercado A nuestras raíces Este Que es El tema De Vamos a la marcha De la marcha De la marcha ¡Gracias! 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 Del beat a la orquesta ¡Gracias! 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 A poco se ha ido transformando En un evento de un show visual también Pero algo muy importante De los conciertos en Japón Es que dejan a un lado lo visual Y se enfocan más en lo orquestal En la composición En el arreglo Entonces esto es lo que vale la pena De estos conciertos Es el cuidado de los arreglos Y cómo se ha ido adaptando la música Incluso desde sus mismas presentaciones Hasta ahora cómo se ha ido adaptando Mejorando los arreglos entonces pues prácticamente esto es lo que hay que tomar en cuenta al asistir a un concierto de música de videojuegos como lo decía también Emanuel en el capítulo pasado, la calidad que nos ofrecen y esto sin duda es un concierto que va a valer mucho la pena que escuchen, que disfruten, que pues qué les puedo decir, no sé, ojalá se repita mi idea es que también quienes gusten de este género hagan sus propias cosas, sus propios arreglantes sepan o no sepan, pueden ir experimentando, siendo ahorita la tecnología nos ayuda mucho en esa parte entonces también eso para mí es todavía más satisfactorio, que también nosotros comencemos a hacer nuestros propios grupitos nuestros propios equipos para hacer música de videojuegos y disfrutar de este género que es lo más importante entonces pues vamos a ya despedir el programa, se nos fue rapidísimo el tiempo señor Tajamaizán y pues queremos agradecer especialmente a Fernando Romero, él es uno de nuestros más sacidos escuchas él está estudiando en lo que es, bueno él es de Chile y nos comenta en un mensajito que nos escribe que en el año 2008 estudió iniciación musical, producción musical, lo dejó por uno u otro motivo pero gracias a este podcast le ha dado el interés nuevamente de volver a hacer cosas con música y pues ahora ya se volvió de armar de su equipo, que lo tenía guardado y ahora está haciendo música está empezando a hacer música inspirada en videojuegos eso es lo que a mí me satisface mucho y sobre todo pues es el motivo principal de existir de este podcast que dará a conocer cómo poco a poco también los compositores que ahora son famosos empezaron tal vez nada relacionado con videojuegos, nada relacionado con música pero que ahora ya están siendo destacados por ser pioneros entonces pues espero que pronto aquí en Latinoamérica y en México especialmente empiece a sonar eso pues nos vamos ya, se nos acabó el tiempo señorita Maizán agradecemos que pues hayan escuchado este breve episodio dedicado a Distant Words obviamente hay mucho más que contar pero pues más adelante poco a poco les recordamos nuestros medios de contacto, nuestro blogger que es vitorquesta.blogspot.mx, nuestro twitter arroba vitorquesta, nuestro correo electrónico vitorquesta.gmail.com y nuestras páginas de facebook coleccionistas de videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast no olviden comprar su revista Music Live del mes de marzo, está excelente nos vemos, bye bye señorita Maizán, arigatou saimas hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!